El objetivo de este webinar es platicarles un poquito de qué va este año el reto. Como dice Luis, el año pasado hicimos otro datatón y este año, a pesar de que el año pasado tuvimos resultados súper buenos y la verdad es que los productos que salieron de los equipos estuvieron bien interesantes, este año quisimos hacerlo mucho más enfocado a un tema para que podamos tener productos más concretos que nos puedan ayudar a complementar el trabajo que ya estamos haciendo en la Plataforma Digital Nacional. Entonces, pues bienvenidos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta sesión, vamos a explicar un poquito de los datos que vamos a estar usando en este datatón del sábado ya, 7 de diciembre. Y les vamos a hacer una muestra como de qué tipo de cosas se pueden hacer con estos datos para que el día ya del evento pues podamos ir como ya más enfocados, ¿no? Y bueno, pues también quiero decirles que este es un espacio abierto también para todas sus dudas. Entonces, usen este espacio también para preguntar todo lo que quieran preguntar antes del día del reto, ¿no? Entonces, pues bienvenidos todos. Les quiero platicar un poquito, que siempre para mí es importante en cualquier charla, plática que doy, hablar como de la motivación, ¿no? O sea, como de por qué es importante trabajar con los datos de contrataciones, por qué nos enfocamos en eso. O sea, más allá de que queremos que lo que hagamos ese día pueda, pues, ayudar a empujar este esfuerzo de inteligencia anti-corrupción que estamos haciendo en la plataforma, eso va más allá. Entonces, hay como varias cosas, como puntos estratégicos que les quiero compartir de por qué nos enfocamos hacia este lado, ¿no? Entonces, el primer, como dato bien interesante sobre las contrataciones públicas, es que se gastan al año más o menos como 9.5 billones de dólares alrededor del mundo en compras públicas. Y bueno, esto suena como un numerote, ¿no? Pero, pues, representa 15% del PIB a nivel mundial. Entonces, es un chorro de dinero el que tenemos invertido en las compras públicas. Entonces, desde el punto de vista, pues, económico, y de, bueno, propiamente del PIB, ¿no? De cómo se mueve la economía, pues, es súper importante saber qué está pasando con las compras públicas. Entonces, otro dato importante que les quiero compartir es también que, bueno, pues, hay mucho dinero invertido en esta área, pero también es una de las áreas más vulnerables para la corrupción. Entonces, por ejemplo, también aquí tenemos un dato bien interesante de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Hizo un estudio y obtuvo que casi el 60% de los procesos que se les hace, de los procesos de corrupción, o sea, que sí se catalogan como actos de corrupción, proceden de las compras públicas. O sea, casi 60% de los casos procesados de corrupción vienen de esa fuente de compras públicas. Entonces, tenemos un chorro de dinero ahí invertido en las compras públicas, que además debería ser, pues, para el bienestar de todos, ¿no? Para tener mejores bienes y servicios y calidad de vida como ciudadanos de cualquier país. Y que, además, pues, tenemos un área súper vulnerable a la corrupción, ¿no? Entonces, como que esos son los tres factores que creo que son como bien importantes para enfocarnos en este tema. Y, bueno, otras cosas también que vimos interesantes, o sea, de las compras públicas, es que sí tenemos ya como muchos datos a nivel como global, como indicadores como el que yo les compartía, ¿no?, del PIB. ¿Cuánto representan las compras públicas a nivel mundial? ¿Y de corrupción cuánto? O sea, tenemos como ya muchas mediciones también del impacto, además, más allá de las compras públicas, de la corrupción en general, ¿no?, pero a nivel como indicadores macro. Entonces, también lo que estuvimos, pues, investigando nosotros en varios papers académicos, es que si bien esto está bien y nos da como una idea de la magnitud del problema de la corrupción, realmente como opera, pues, como estos actos de corrupción, o sea, opera como en pequeñas redes de pequeñas personas. O sea, creo que para muchos de ustedes esto que les estoy diciendo no es nuevo, pero bueno, viene también ya respaldado con investigación científica, ¿no? Entonces, esto como que nos pareció muy interesante. Te dijimos, bueno, ¿por qué no mejor enfocarnos, más allá como de indicadores a nivel macro, de impacto de corrupción, ¿por qué no mejor nos vamos a un nivel como ya más local, como un nivel ya más relacional, ¿no? O sea, como que, ¿cuáles son las relaciones que se están dando entre las variables que tengamos en las contrataciones, ya sea en los contratantes o en los oferentes, que se están dando acá dinámicas como sospechosas, ¿no? Para corrupción. Entonces, por eso, pues, también pensando como de, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para hacer esto? También investigando un poquito, vimos que usar grafos, o sea, la teoría de grafos tal cual, o sea, cuando tienes definidos tus nodos y aristas, que más adelante les vamos a platicar un poquito más, vimos que este modelo de grafos podía ayudarnos a recuperar de alguna manera como que estas relaciones a nivel local que se están dando, pero que no podemos ver como a nivel, como ya global, pues, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a enfocar este año, este reto, a analizar los datos de las contrataciones públicas, que es el sistema 6 de la plataforma, y vamos a agregarle también la parte de los sistemas 2 y 3, que son los servidores públicos que intervienen en procesos de contratación. O sea, todos los funcionarios, todos los bonitos gobiernos que están ahí participando de alguna u otra forma, tomando ciertas decisiones que hacen que una compra se haga o no. Y por otro lado también el sistema 3, que es el de particulares y funcionarios públicos también sancionados. O sea, todas estas empresas o funcionarios que incurrieron en alguna falta y que, bueno, aparecen como en una base de datos. Entonces, esos son los tres datasets en los que nos vamos a concentrar. Sin embargo, bueno, realmente como que el dataset pesado, pesado, es el SCI, o sea, el de contrataciones, porque los otros dos, los de los funcionarios que intervienen en procesos de contratación y los particulares y funcionarios sancionados, son pequeños. O sea, son datasets, o sea, cuando ustedes los, no sé si ya los conozcan, si ya entraron a la plataforma, pero son datasets pequeños y realmente como que sí apoyan como a las de contrataciones, pero como que el bueno, el que tiene un chorro de informaciones, como, de información, perdón, como ustedes, igual y algunos de ustedes ya lo pudieron ver, es el sistema 6. Entonces, este pequeño webinar que les vamos a compartir va a ser analizando ese dataset, que es como el que tiene más carnita, pero obviamente también tiene más reto de la parte como de técnica y de datos. Entonces, pues les vamos a platicar un poquito de eso. Y, bueno, pues vamos a empezar. Si quieres, Mario, si puedes compartir un poquito la parte del GitHub. No sé si ya, espero que ya se hayan metido a la página del Datatone, que es www.datatoneanticorrupción.mx. Ahí van a encontrar, pues, ahora sí que todas las reglas del juego, ahí se pueden inscribir. Ahí van también a poder ver los datos, que ahorita vamos a estar revisando, y también el repositorio de GitHub, para que lo vayan checando, ¿no? Y, bueno, lo ideal es que para todos los que van a participar, lo ideal es que se metan al repositorio y que entiendan bien el reto antes de que estemos ahí, ¿no? Porque, pues, van a ver ahorita que se pueden hacer un montón de cosas, pero si ustedes ya llevan como un abordaje previo del problema, seguro va a ser mucho más rico y nutritivo el encuentro que vamos a tener este sábado 7 de diciembre. Entonces, los invito a que se metan y a que también ahorita pregunten todas sus dudas. Igual también después, si quieren preguntarnos más con mucho gusto, pues, tenemos ahí el Slack con Luis y todos los demás, y ahí pueden preguntarnos. Entonces, bueno, creo que ya está compartido, ¿o todavía no? Sí, ya, súper. Bueno, pues, este es el, les digo, ¿no? Pueden entrar a este repositorio de GitHub desde la página del Datatone. Entonces, pues, vamos a ir viendo un poquito qué hay aquí, ¿no? O sea, el objetivo de este repositorio es que tengan todos los datos. Ahorita, como pueden ver ahí, viene el S6, que es el que les digo que es como el choncho, en donde hay que meterse a profundidad. En estos días vamos a estar agregando el S2 y S3, que es el, ya les platiqué, que tiene. Que realmente, pues, son, es un dato, es un dataset mucho más, este, sencillo, ¿no? En términos de como, de cómo uno lo aborda analíticamente, ¿no? Entonces, este es el que nos queremos concentrar ahorita. Pero, bueno, ahí van a aparecer los otros. Entonces, ¿ahí me ayudas a bajarle? Es que él tiene Mac y, yo no entiendo de Mac ahora, ¿no? Bueno, entonces, la idea es eso, ¿no? Les vamos a presentar los datos, cómo los extrajimos. Y vamos a hacer, este, un pequeño ejemplo, este, que hizo Mario, de cómo podemos, pues, sacar algo, ¿no? O sea, de tener todos los datos así completos, cómo llego a tener algo que tenga una estructura de grafo. Que es lo que les decía, ¿no? Que es importante en este datatón, enfocarnos a esa parte de encontrar las relaciones que hay entre ciertos entes que participan en las contrataciones, ¿no? Entonces, bueno, pues, la primera parte ya se las platiqué, o sea, de qué datos vamos a tener. Este webinar, como ya les dije, se va a enfocar en el S6. Entonces, pues, bueno, ¿qué son los datos de contrataciones? ¿A qué nos referimos con eso? Pues, bueno, van a ser los datos abiertos de las compras públicas del gobierno federal, ¿ok? Eso es importante. O sea, ese es el gobierno, solamente el federal. Y otro elemento importante de este dataset es que viene en formato OCDS, ¿ok? Ese es el Open Contracting Data Standard, ¿no? Y la, como la traducción al español es el EDCA, que es el estándar de contrataciones abiertas. Entonces, bueno, igual algunos de ustedes ya están familiarizados con este estándar, es como muy amplio todo lo que se puede decir, pero ¿qué es lo importante, como lo clave de este estándar? Y de tener como los datos de México ya ordenados según este estándar. Entonces, este estándar, háganme cuenta que va a ser como una, como un molde, como si fuera un molde de pastel, que nos va a ir diciendo, por cada una de las etapas de toda la contratación, o sea, desde que se hace, se tiene la planeación hasta que se ejecuta y se hace el monitoreo de la contratación pública, nos va a ir diciendo todos los elementos, todas las variables que deben llevar cada uno de los procesos de contratación. Entonces, es sumamente conveniente tener los datos de contrataciones públicas en este formato porque, bueno, los que ya han trabajado con ese dataset sabrán, o sea, tiene cientos de variables. O sea, un proceso de contratación es algo muy complejo, o sea, no es como si tuvieras una tabla, ¿no? Así tal cual, una variable, una observación que tiene 10 variables y es sencilla de analizar. No, un proceso de contratación es muy complejo y entonces este estándar, como este molde de pastel, nos va a ayudar a poder tener como ordenado perfectamente según, como se vaya dando como cronológicamente todo el proceso de contratación, les digo, desde la planeación hasta la ejecución, la implementación del contrato, nos va a permitir ver todo lo que está pasando. Entonces, es súper interesante eso porque nos va a dar la capacidad de tener mucha más visibilidad de todo el proceso y, por lo tanto, mucho más transparencia, ¿no? Si somos capaces de analizar todos esos datos que ya hay, ¿no? Que es como lo que queremos hacer en la plataforma y lo que queremos hacer en este reto, ¿no? Entonces, bueno, véanlo como un molde de pastel que nos va a mapear todo el proceso desde que inicia hasta que finaliza. Entonces, bueno, la fuente de datos, o sea, ¿en dónde están esos datos? Los pueden ahí checar, están en la, o sea, el RAW, o sea, el bulk de todos los datos de todas las contrataciones públicas. Lo pueden encontrar ahí en la plataforma, ahí los pueden descargar todos. Y, bueno, así como cualquier ejercicio analítico, pues, les voy a dar como algunos pormenores que hay que saber, ¿no? Sobre estos datos, sobre este dataset, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿cuál es el periodo comprendido? Bueno, va a ir desde 2017 hasta 2019. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no tengo más historia? Bueno, porque, o sea, todo esto del estándar de contrataciones abiertas fue ya un tema que lleva varios años en la agenda nacional, en la agenda pública. Y, bueno, no fue hasta 2017 cuando nos subimos a ese estándar, ¿no? O sea, ya lo adoptamos y pudimos empezar a publicar todos estos datos de las contrataciones públicas usando este estándar. O sea, previo a 2017 no podíamos porque no estábamos adoptando ese estándar. Y, bueno, tú, Mario, estuviste muy metido en toda la parte de la implementación de la EPCA aquí en México y, pues, supiste, ¿no? O sea, no es un proceso trivial, no es como que digo, ay, pues, ya agarro el estándar y ya mañana ya tengo todos mis datos ahí. No, no, no. O sea, es un proceso complejo, ¿no? Y, entonces, por eso tenemos desde 2017. Pero lo bueno es que ya estamos ahí y vamos a seguir usando el estándar. Y eso tiene, no me quiero extender tanto en la parte del estándar, pero tiene muchas ventajas, o sea, seguir usando el estándar porque es un estándar internacional. O sea, como que no es un estándar que aquí, no sé, nos ocurrió y lo inventamos, ¿no? O sea, es un estándar que viene de OCP, que es el Open Contracting Partnership, que propuso este estándar de manera internacional para que todos los entes que tienen, todos los gobiernos que tienen compras públicas, todos los gobiernos prácticamente, se puedan ir subiendo ese estándar. Y ya son muchos los países alrededor del mundo que lo usan, ¿ok? Entonces, hay que seguir usando ese estándar y esa es una de las tareas aquí que tenemos, ¿no? O sea, seguir publicando los datos así como están con ese estándar. Y bueno, entonces, pasando a la parte del formato, ¿no? O sea, que por supuesto que están en formato abierto, siguiendo toda esta estrategia de datos abiertos. Y bueno, van a estar en JSON, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les dije, es un dataset complejo, tiene muchas anidaciones y como sabrán varios de ustedes, pues, un dataset que tiene anidaciones, pues, no va a quedar bien guardado en CSV, ¿no? O en TXT. O sea, de hecho, sí es posible consultar los datos en estos formatos, pero no es el formato natural para datos que están anidados, ¿ok? Entonces, la mejor opción es usar JSON, ¿ok? Entonces, todos los datos van a estar en ese formato. ¿Ya puedes bajar un poquito? Ok. Y bueno, ok. Vamos a ver un poquito. ¿Y bueno? Así la puedes. Gracias. Un poquito de qué datos partimos y qué hicimos con esos datos, ¿no? Entonces, tomamos todos los datos ahí que vienen en la plataforma, o sea, las contrataciones públicas, y bueno, tiene un montón de variables, ¿no? Les decía, tiene cientos de variables, ¿ok? ¿Y qué hago con cientos de variables, no? O sea, como que hay que ir quizá como seleccionando ciertas variables clave que nos parecen interesantes para construir estos grafos que les mencionamos, ¿no? O grafos de relaciones entre entidades clave. Entonces, bueno, pues ahí está el nombre del archivo tal cual, o sea, el cual lo pueden también encontrar arriba. Entonces, se tomó ese archivo, que está en formato JSON, que es como vamos a estar trabajando los datos, y pues listo, ¿no? Es el dataset del que ya les platiqué. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, bueno, dijo Mario, ¿no? O sea, tenemos demasiadas variables, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue obtener varios subconjuntos de datos a partir de este dato para poderlos analizar como ahora sí por separado y poder construir grafos y relaciones, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo fue, se extrajeron las instituciones compradoras, que se llaman los buyers, y por otro lado los proveedores o contratistas, que son los suppliers, ¿ok? Entonces, por una parte los que compran y por otro lado los que venden, ¿ok? Entonces, se extrajeron y se hicieron dos subconjuntos de datos, ¿ok? Del original, entonces son subconjuntos tal cual. Y finalmente, ok, ya tenemos estos dos, se creó un tercero usando qué, ¿no? O sea, de estas cientos de variables que tenemos, hay varias que son clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, el OCID es un identificador que da el estándar por proceso de contratación. O sea, cada uno de los procesos de contratación va a tener un OCID único, ¿ok? Ya saben que siempre es importante como que tener indexado, ¿no? Las variables. Y a veces lo que pasa con los datos de gobierno es que no es sencillo cruzar entre bases de datos que tienen registros similares justamente porque falta este ID, ¿no? Entonces, una de las cosas que el estándar te da es ya debes de tener un ID por proceso de contratación. Entonces, ese es el OCID. Posteriormente tenemos el buyer, que va a ser justo la unidad compradora, ¿no? O sea, unidad de oncología, de no sé qué hospital, del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, ese, ahí va a aparecer el buyer, ¿no? Es la unidad compradora. Después vamos a tener la parte de parties. O sea, tener en cuenta que esto ya es un arreglo anidado, ¿no? O sea, porque va a haber varios buyers, va a haber varios parties. O sea, ya no estamos hablando de una estructura de tabla, ¿no? Entonces, en la parte de parties, pues, van a estar todos esos suppliers y tenderers. O sea, así se le llama ahí en el formato en inglés. O sea, que van a ser todos los participantes, o sea, todos los interesados en participar en el proceso de contratación que abre. ¿Ok? Que va a tener varias variables cada uno de estos competidores, ¿no? O empresas interesadas en participar en el proceso de contratación. Después tenemos el tender procurement method, que es cuál es el método de adjudicación del proceso de contratación, ¿no? Entonces, tenemos la licitación pública, que es como la, que es abierta, pues. Tenemos también la invitación a tres. Y tenemos la adjudicación directa. O sea, esos son como los tres tipos que tenemos aquí en México. Y eso es lo que van a poder encontrar ahí, ¿no? Entonces, esta es una variable de tipo categórica. ¿Ok? Después tenemos el tender title, o sea, que nos va a dar como un nombre del proceso de contratación tal cual. Y posteriormente vamos a tener la parte de los contratos, ¿no? Entonces, también esto es un, igual, también es un arreglo, ¿no? No es nada más una variable, ¿no? O sea, es un arreglo de varias variables. Entonces, bueno, después de que se hizo esto, aquí les estamos enlistando cuáles son los tres conjuntos de datos que surgen de este grandote, ¿no? O del grandote de contrataciones públicas. Entonces, el primero, como pueden ver, es el de compradores. Después, es el de todos los participantes, ¿no? En el proceso de contratación. Y posteriormente tenemos este último que ya les describí, que es el de OCID, Buyer, Parties, el método de contratación, el título, tender title y los contratos. ¿Ok? Este es el cp.is1.5. ¿Ok? Entonces, ahí están los tres. Y también ahí los pueden encontrar en el repo. Y, bueno, pues le voy a ceder la palabra a Mario, porque él lo que hizo es, construyó estos conjuntos de datos y entonces los analizó, los puso en una base de datos. Bueno, ya les va a platicar más él. Pero la idea, o sea, con el ejercicio que les va a platicar Mario, o sea, es que vean, o sea, lo que puedo hacer de tener todo el bulk completo, después hice subconjuntos de datos y a partir de estos subconjuntos los fui guardando y fui haciendo, ya guardados en forma de grafo, que es lo que también les va a platicar Mario, voy a poder hacer consultas a una base de datos de grafos. Entonces, cuando yo puedo hacer eso, entonces voy a poder ya llegar al punto este que les decía desde el principio, ¿no? O sea, lo que queremos es encontrar esas relaciones como pequeñas, como un nivel como más sutil, que no se están viendo, o sea, que están, obviamente el efecto está viendo reflejado a niveles globales, pero que no estoy logrando distinguir como cómo se están dando esas relaciones, ¿no? Entonces, el objetivo de este ejercicio es que ustedes vean qué tipo de cosas se pueden hacer y como qué tipo de cosas esperamos que ustedes hagan el día del datatón, ¿ok? Igual también si tienen dudas, vamos a estar aquí pendientes para poderse las ir resolviendo. Muchas gracias. Entonces, Mario, por la... Perfecto. Hola. Pues yo soy Mario Torres, del equipo de la Plataforma Digital Nacional. Y bueno, pues como mencionaba Fer, pues yo les voy a explicar ya de una manera más práctica cómo pueden utilizar los datos que los ponemos a su disposición en el datatón 2019 que estamos organizando en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción. Bueno, entonces, si me permiten, les voy a compartir mi escritorio completo para que puedan observar lo que estoy haciendo. Sí, entonces, básicamente lo que nos va a compartir Mario es desde la parte de la importación de los datos hasta cómo hacer consultas básicas, cómo construyo una base de datos de grafos, ¿no? Porque ya no va a ser una base de datos normales, va a ser de grafos. Y como qué tipo de visualizaciones puedo tener cuando ya logro hacer como todo este vertido de estos datos y este tipo de consultas. Listo. Bueno, sí pueden ver mi pantalla completa. Yo aquí tengo una terminal y pues tengo también la página del repositorio de los datos del datatón que es github.com-pdnmx-datos-datatón-2019. Como les mencionaba Fer, en esta ocasión, lo que estamos proponiendo es que se analicen tres datasets principales o más bien tres categorías de datasets que son sistema 2, que es servidores públicos que intervienen en procesos de contratación, sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados y sistema de información pública de contrataciones. En este caso, yo les voy a explicar un poquito acerca de los datos que son de contrataciones. Hay un dataset muy importante que es el dataset de contrataciones abiertas del gobierno federal que vamos a analizar en el datatón. Es un dataset muy extenso, como mencionaba Fernanda, y que también es un poco complejo de analizar porque se encuentra en un formato que es JSON, que quiere decir JavaScript Object Notation. ¿Esto qué implica? Bueno, el JSON es un formato que es estructurado. No es tabular, por ejemplo, como el CSV, que solamente tiene filas y columnas, sino que es un dataset que tiene estructuras. Ya en el contexto de las contrataciones, vamos a suponer que tenemos un registro. El registro se va a componer de una estructura principal que describe a un proceso de contratación y tiene otras subsecciones que van describiendo ya más específicamente a los participantes, a los diferentes contratos y diferentes datos que se van originando a través de todo el proceso de contratación pública. Entonces, yo aquí en este repositorio, como pueden ver, aquí hay una carpeta que se llama S6-contrataciones. Aquí, si ustedes clonan el repositorio, van a poder ver los datos y los pueden utilizar usando diferentes herramientas. En este caso, yo les voy a enseñar cómo hacer para restaurar estas bases de datos en una herramienta que se llama MongoDB. MongoDB es una base de datos, no SQL. Quiere decir que puede almacenar nativamente objetos complejos JSON y ustedes pueden hacer consultas, filtrados, muchas cosas, ¿no? Bueno, pues como les comentaba, si ustedes clonan el repositorio, ya automáticamente van a tener estos archivos que ven aquí, que son buyers, contrataciones, cp y tenderersuppliers.json.siv que contienen los datos como tal. El dataset principal se llama contrataciones-ar.json.siv. Si ustedes lo descomprimen y lo restauran en una base de datos SQL, se van a dar cuenta que cada registro es muy complejo. Entonces, ahí lo que hice fue extraer los diferentes, bueno, las entidades principales, ¿no? Que, por ejemplo, como mencionaba Fernanda, pues los actores principales en ese dataset, pues son los compradores, es decir, las instituciones que están gestionando los recursos para contratar un servicio o producto. Y también vamos a encontrar otro dataset que son los proveedores, ¿no? Los participantes que intervinieron en cada proceso de contratación. Y por último, también les puse un archivo que es, bueno, es un subconjunto del dataset original que se llama cp.json.siv. Que, bueno, realmente eso en términos de álgebra relacional, pues es una proyección, ¿no? Esto quiere decir que solamente algunas variables de las que tiene el dataset contrataciones-ar.json.siv se encuentran en ese otro, pero también tiene el mismo número de registros. Ya más abajito vamos a encontrar algunas instrucciones que, pues es básicamente la forma en la que nosotros vamos a proceder para importar los datos que están aquí en el repositorio, pues en una base de datos MongoDB, que les comentaba, pues es una base de datos no SQL. Les voy a hacer un pequeño demo ya en vivo para que vean cómo sí se puede y es realmente muy sencillo. La idea de esto es que ustedes, pues en el día del datatón no pierdan tanto tiempo tratando de descomprimir y restaurar los datos y que se puedan centrar en desarrollar pruebas de concepto interesantes y, pues, aplicaciones que nos permitan descubrir patrones y, pues, indicadores tal vez. Ahí pueden ver mi consola de forma correcta. ¿Está bien la letra? ¿Más bien? Perfecto. Bueno, pues aquí yo tengo un directorio en mi carpeta de trabajo. El repositorio de los datos del datatón se llama datos datatón 2019. Ahí lo que estoy haciendo, pues, es entrar a donde se encuentran los datos. Una vez que ya entre al directorio donde se encuentran los datos, aquí tengo los archivos que les comentaba. Por ejemplo, el archivo más grande es este que es contrataciones-arr.json.zip. Pues el primer paso para descomprimirlo, para, perdón, para restaurar la base de datos en MongoDB, pues es descomprimirlo. Eso lo hacemos mediante comando 1.zip. Yo aquí tengo, pues, una Mac, pero ustedes, si tienen Linux, lo pueden hacer perfectamente. Es de la misma manera. Entonces, aquí descomprimimos el archivo y, pues, ahí se está descomprimiendo. Esperamos un momento. Listo. Ahí tenemos el archivo JSON que, bueno, como les comento que como está codificado este archivo, pues, es como un arreglo de objetos. Entonces, pues, yo ya tengo instalado previamente MongoDB, pero, pues, ustedes lo tendrían que hacer previamente y luego existe un comando que se llama MongoImport que nos permite restaurar esa base de datos. Aquí voy a poner algunos parámetros. Primero, el de la base de datos. En este caso, voy a poner webinar y luego el nombre de la colección que sería contrataciones. Y, bueno, pues, ya por último le paso el parámetro del nombre del archivo. Y, para finalizar, es otro parámetro que es JSON array que lo que nos indica ese parámetro es que yo tengo codificado el archivo en un formato de arreglo JSON. Y, bueno, ya lo que estamos viendo ahí es cómo se está restaurando la base de datos. Como les comentaba, es bastante extensa. Pues, ya tiene un tamaño así descomprimida de 2.13 gigabytes como pueden ver y son más de 300 mil documentos que son bastante extensos. Sí, 300 mil procesos de contratación es más o menos lo que tenemos ahorita. Bueno, esperamos un momento más. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta mientras se descomprima? Sí. ¿Alguna pregunta que se descomprima? ¿Alguna pregunta que se descomprima? Pues, más bien, eso va a depender de ustedes, o sea, lo que nosotros queremos es, dada la importancia de este dataset, por lo que ya les dije, el dinero que tiene invertido, no hay mucho escrutinio de lo que está pasando, hay mucha corrupción ahí, entonces queremos usar grafos para analizar qué tipo de relaciones se están dando entre estos procesos de contratación. Ahora sí que es como un ejercicio libre, o sea, es simplemente usar grafos para analizar esas como relaciones, ¿no? Obviamente puede llevar, un lugar importante hacia donde llevar ese análisis es hacia quiénes están concentrando qué tipo de redes se están dando que concentren mayores recursos, pero no es como exclusivo hacia allá, pues. Luego nos preguntan, ¿podrían ayudarnos a aprender a crear subsets de esta base de datos? Sí, yo lo voy a explicar más adelante, cómo crear subsets del dataset original. Luego tenemos, ¿qué pasa si voy en equipo? ¿Hay manera de encontrar equipo en el evento? Sí, sí hay manera de encontrar equipo en el evento, Ricardo. Hay personas que llevan con equipo, pero también hay personas que van sin equipo y en el equipo se forman. Como dato curioso es que en los hackathons y adaptons que organizamos, el equipo que se junta ahí, por lo general termina ganando algo, ¿no? Y es, pues, como no traen valles detrás y es como, bueno, vamos a ver qué sale, pues eso es lo que buscan en el equipo de Cessna y de la plataforma digital nacional, como que experimenten y que vean qué sale, ¿no? De estos datos. Sí, claro, pero sí es importante que se metan al repositorio y a los datos antes del evento, porque si no se van a tardar como mucho tiempo como en agarrarle la onda de cómo empezar a hacer los procesos. Voy a hacer cuando está otro par y las demás las voy a apuntar para el final. ¿En la base de datos existe alguna variable que ya caracterice los contratos en los que se ha encontrado corrupción? No, no, eso justamente, pues, ese es uno de los objetivos del Datatón, que nos permita, pues, identificar, pues, banderas rojas. Como posibles, ¿no? Indicadores. Y, pues, no, para este bloque de preguntas, no se preocupen, los estoy apuntando y al final les voy a preguntar todas, es, ¿tenemos que descargar algunos programas en nuestra computadora para hacer eso? Y, ¿no? Como, y ahí es un poco de que, pues, se puede hacer lo que tú quieras, lo pasan en la herramienta que tú prefieras usar o en la que tu equipo prefiere usar. Sí, uno de los puntos que se están evaluando es qué tan reproducible es tu solución. Eso quiere decir cómo se ocupan las herramientas que sean de código abierto y tienes puntos extras ya que se pueden ocupar de una manera más sencilla, ¿no? Pero en sí es como totalmente abierto la tecnología que tú quieras ocupar para analizar esto, ¿no? Así es. Sí, hasta ahorita, por ejemplo, lo que hemos utilizado es MongoDB, que como les decía Mario, lo tienen que bajar. Y, posteriormente, vamos a ver una herramienta que se llama Neo4j, que es para hacer bases de datos de grafos. No es la única herramienta para hacer esto, pero, bueno, es una buena herramienta para hacerlo, entonces por eso la estamos usando, entonces también la tienen que bajar. Sí, bueno, sí nos están escuchando ahorita, ¿no? Sí, sí. Perfecto, bueno, pues continuamos, ¿no? Ahorita, fíjense que ahí, pues, leí una pregunta interesante que cómo crean un subset, un subconjunto del dataset este que tenemos, por ejemplo. Entonces, si quieren, les hago un pequeño ejemplo para que se den una idea, porque, miren, fíjense que, bueno, a mí me gusta mucho MongoDB, es una base de datos, les digo, no SQL, que, pues, nativamente, pues, procesa JavaScript. Entonces, por ejemplo, ahorita, ya que restauramos la base de datos esta que es contrataciones-rr.json, vamos a entrar a Mongo, entramos al command line interface de Mongo y vamos a seleccionar la base de datos de contrataciones. le damos use, este, contratar, perdón, la base de datos se llama webinar, webinar, use webinar. Y ya que estamos en webinar, ya podemos hacer consultas. Por ejemplo, aquí vamos a contar los, los diferentes, este, registros que tiene la colección contrataciones. Le ponemos db.contrataciones.count y aquí nos va a dar, pues, el total de, este, perdón, me faltó una, perdón, perdón. Ahí nos va a dar el total de las contrataciones que tenemos almacenadas. Si queremos ver una, pues, este, le damos find y, este, find one. Y aquí tenemos una, pues, como les comentaba, este, son objetos json y, pues, este, tienen una estructura compleja. Este, pues, aquí vemos, por ejemplo, el OCID, que es un, este, identificador, este, unívoco, este, que permite identificar, este, pues, de manera precisa cada proceso de contratación. Luego vemos otro, otra de las, este, secciones importantes de aquí de los datos que es parties. Aquí, por ejemplo, vemos que el comprador fue el servicio de administración tributaria, el SAT, y que, por ejemplo, participó, por ejemplo, este fulano, que es un, este, proveedor. Y más abajo, en la parte de tender, vemos que el servicio que se contrató es servicio integral de caninos. Yo creo que, no sé si existe un error ahí en los datos, pero, bueno, pues, eso es lo que, lo que, lo que hay, ¿no? Lo que están reportando. Vemos que el método de compra, pues, es directo. Este, ya en el, digamos, en el contexto mexicano, este, esto lo traducimos como adjudicación directa, que es cuando se le da un contrato directamente a un, este, proveedor. Aquí también, este, veo que me preguntaron, este, otra cosa, que si podríamos, este, compartirnos el historial del command line que estás utilizando. Sí, este, les vamos a dejar los pasos para hacer todo esto, ya en el, en el, en el readme del, del repositorio que les, este, vamos a compartir, que es, este, geekhub.com, diagonal, pdnmx, diagonal, datos, datatone, 2019. Sí. Bueno, pues, vamos a hacer otras consultas. Bueno, aquí, aquí como les mencionaba, pues, encontramos un, este, un solo, este, registro, y, y, pues, este, lo que hicimos fue, fue imprimirlo en la salida estándar. Pero, por ejemplo, si, si nosotros quisiéramos hacer un, un subconjunto de este, de esta colección que es contrataciones, pues, aquí lo que haríamos es una búsqueda. Miren, por ejemplo, en este caso, yo voy a buscar todos los, todos los, este, documentos que existan. Por eso, esta parte de aquí que estoy subrayendo, esta es la consulta. O sea, quiere decir que yo no le estoy poniendo ningún, este, filtro ahí. Y, y yo si le pongo una comita y le pongo otro objeto aquí, esta sería una proyección. Entonces, vamos a hacer un, este, un subset de contrataciones que solamente incluya los OCIDs y también va a incluir la parte de, de parties, ¿no? La parties, la parte de parties. Esto sería, pues, a lo que se le llama en una, en el álgebra relacional, pues, una proyección, ¿no? Y esto me va a dar un, un resultado, pues, extenso cuando, cuando ejecuto, ¿no? Este, MongoDB por default te trae 10, este, resultados, pero, pero aquí lo que tendríamos que hacer para crear un subset, pues, es, este, iterar sobre este cursor que está abriendo la base de datos. Esto lo vamos a hacer a través de un for, ¿no? Un for each, un for each. Lo escribimos aquí, for each. Y aquí le pasamos una función. Aquí, por ejemplo, le ponemos una D. Listo, pues, les explico. Aquí lo que hice fue, este, abrir un cursor para, para, este, la colección contrataciones. Y, pues, lo que estoy haciendo es creando un subset y, este, lo voy a insertar en otra colección que se llama proyección, que solamente va a incluir, pues, los atributos OCID y la sección de parties de la colección original. Este, le doy enter y ahí se va a tardar un ratito. Ahí está procesando, pues, este, la consulta y está insertando los datos nuevos. Ahorita que acabe, les voy a mostrar, este, unas pequeñas consultas a la nueva colección para que vean qué es lo que está pasando. Súper. Y, bueno, mientras hace la, ahorita, mientras corre el comando, otra parte como importante es, dado que, pues, el conjunto de datos original es súper grande y tiene un montón de variables, también hay algo que es la traducción del estándar, ¿no? O sea, ya que se implementó aquí en México, pues, hay asociada a la versión original que está en inglés, o sea, porque es de OCP, de Open Contracting Partnership, hay una traducción al español que, si bien tiene área de oportunidades, una de las partes también en las que estamos trabajando, también es algo que, igual, también se los podemos agregar ahí en la página. Digo, al final, la verdad es que no es que esperemos que trabajen con todas las variables, ¿no? O sea, realmente es que trabajen con las variables clave. Algunas de esas variables son las que estamos ahorita platicándoles y mostrándoles, como el ID, los compradores, los suppliers, el método de adjudicación. O sea, como que hay varias variables que son clave, puede ser que hay algunas más que quieran ustedes usar, y bueno, para esa parte, entonces también van a tener la parte de la traducción. ¿Ya quedó? Súper. Entonces, los agregamos también ahí. Bueno, pues, como les comenté, ahora tenemos una nueva colección. Si le damos aquí a Mongo Show Collections, pues, ya nos dice que tenemos dos colecciones. Ahora tenemos contrataciones y tenemos proyección. Si le ponemos db.proyección.count, aquí, pues, el total de registros, pues, debe ser igual al que hay en la original, ¿no? Con la diferencia de que este es un, este, pues, es una proyección. Vamos a buscar, bueno, vamos a imprimir aquí en la salida estándar un documento de los que hay en proyección. Y, pues, como podemos ver, es un documento, pues, mucho más chiquito, que solamente involucra el OCID, el identificador de la contratación, y la sección de parties. Esto, pues, este, la verdad es que es bastante útil, porque, este, pues, a veces es complicado procesar, porque, por ejemplo, Mongo tiene un límite, ¿no?, de que un documento, este, solamente, bueno, puede llegar a crecer hasta 16 megas, este, o algo así. La cuestión es que cuando tienen un documento muy extenso, pues, este, pues, vale la pena, pues, desagregarlo para que puedan, este, procesarlo ya de manera más, más fácil, ¿no? Este... Exacto. Entonces, pasamos de tener un documento con cientos de variables, que además son variables, como han estado viendo, son anidadas, a tener un documento ya con, simplemente, ¿cuántas son aquí? Este, seis variables, ¿no? Que, obviamente, pues, sí tienen información que está anidada, pero el tamaño ya no, ya no se compara con lo de antes, y por lo tanto podemos hacer análisis ya como más, este, estratégicos. Bueno, pues, este, esto fue referente a la parte de los datos que están en formato JSON en el, en el, este, repositorio. Y, bueno, más abajito viene una parte que se llama construcción de una base de datos de grafos. Bueno, pues, esto fue algo que se nos ocurrió hacer. Este, existe una base de datos que se llama Neo4j. Este, pues, es una base de datos que, que, pues, se especializa en, en, este, en almacenar estructuras, este, de grafos, o sea, es decir, este, de vértices y aristas. Pues que, bueno, a mí al observar, este, estos datos de contratación, se me hizo natural que podíamos, este, construir un grafo enorme, pues, con todas estas entidades que se desprenden de cada, este, proceso de contratación. Y, 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 bueno, pues, eso fue lo que hicimos. Y, si ven en el, en el, este, en el repositorio hay una imagen donde se muestra, pues, pues, unos grafos, ¿no? Eso realmente no es todo el grafo, nada más es un, es una pequeña muestra. Este, si lo pueden ver aquí, es una pequeña muestra porque realmente la base de datos, este, produjo casi medio millón de nodos. Y entre, entre más, este, pues, ustedes pudieran, este, pintar en la pantalla nodos, podrían observar, pues, más relaciones entre, entre diferentes, este, proveedores, instituciones y un montón de patrones, ¿no? Entonces, este, bueno, pues, este, lo que se nos ocurrió fue construir esta base de datos y se las pusimos a su disposición para que ustedes, este, la tomen como base o incluso ustedes pueden generar su, su propia base de datos. Realmente no es muy complicado. Lo pueden hacer, este, pues, con un script fácilmente. Y, pues, en, durante el datatone, ustedes pueden, este, hacer, este, consultas y, y, pues, a lo mejor van a encontrar cosas interesantes, ¿no? Este, bueno, ahorita les voy a enseñar, este, cómo, cómo restaurar esta base de datos, este, en sus computadoras para que puedan utilizar este archivo que se llama oc-graph.dump. Este, para ello, pues, primero tienen que instalar en su computadora, pues, este, Neo4j, que es la base de datos que les comentaba. Este, pues, hay, hay un, hay un producto que se llama Neo4j, es desktop, que les permite, pues, este, instalar diferentes versiones de la base de datos, este, y también, este, tener una parte para visualizar, este, las consultas que van haciendo la base, ¿no? Bueno, miren, ahorita les voy a mostrar lo que es Neo4j. Sí, y un poquito como ya comentando lo que ya se ha dicho ahorita mientras se abre eso. O sea, es que, este, estamos usando como esta, esta tecnología porque queremos, sí, o sea, queremos modelar esos datos que tenemos ahí en términos de nodos y, y, y aristas, ¿no? Que son como los elementos básicos de cualquier grafo, ¿no? Como entidades que se relacionan con otras entidades y cuál es la relación que se da entre, entre estos participantes. Entonces, nos pareció que, que ese enfoque era, era muy bueno, ¿no? Para los datos que tenemos de las contradicciones y lo que queremos encontrar, lo que son relaciones entre estas entidades, ¿no? Sí, bueno, pues, este, miren, no sé si, si lo están viendo. Este, este, este aplicativo que se ve aquí es el Neo4j Desktop. Este, pues, que básicamente, pues, les permite crear bases de datos o, o grafos, más bien, este, conforme ustedes lo requieran y luego visualizar este, pues, las consultas que vayan haciendo. En este caso, lo que voy a hacer es, este, crear un grafo nuevo local. Este, pues, de nombre se va a llamar grafo, así, graf, perdón. Y le voy a poner, este, pues, un password, ¿no? Listo. ¿Y qué pasaría, Mario? O sea, si intentábamos hacer esto mismo pero sin usar Neo4j, o sea, en lugar de hacerlo en Mongo. En Mongo estaría... Bueno, pues, MongoDB es una base de datos no SQL que no se especializa en este tipo de estructuras. Entonces, este, pues, sí se pueden mapear relaciones y todo eso, pero, pero no es, este, como lo más adecuado. Esta base de datos es, este, especial para eso. Entonces, este, bueno, yo lo que hice para generar este grafo fue, este, primero tener los datos almacenados en MongoDB y ya de ahí hacer consultas para ir construyendo, este, de las diferentes vértices de los, de los grafos y las aristas que son las relaciones entre los, entre los diferentes vértices, ¿no? Y bueno, aquí lo que hice, pues, este, es crear una base de datos nuevos, un grafo, este, como pueden ver y ya aquí una vez, este, que la tengo, le doy manage y aquí viene una parte donde dice open terminal. Esta es una terminal, a ver, la voy a, esa es más grande para que puedan ver, a ver si se puede. A ver cómo le hago. Sí, se ve. Bueno, pues disculpen que esté muy chiquito, pero no sé cómo hacerle más. Ah, algo es views. Ah, ya. No, es que con control plus no se puede. Ya. Listo. Listo, listo. Ajá. Ah, bueno, fíjense que, que este, este archivo ese graph.dump lo, lo tengo almacenado pues en este, en, en Google Drive, ¿verdad? Porque se nos acabó el espacio y como no tenemos mucho financiamiento, pues no pudimos pagar el GitHub este, completo, ¿no? Entonces, este, pues ahí como quiera les puse la basecilla, la bajan y ahorita les voy a enseñar este, pues cómo restaurarla. Ese es el único archivo que no está en el repositorio como tal, que no van a obtener al clonar el repositorio, sino que lo tienen que bajar de aquí, de la URL que les aparece en el, en el RITMI, ¿no? Este, pues ya la tengo abajo. Me voy a regresar al, al, al repositorio. Datos Zatatom 2019. Y, y bueno, pues este, yo ya la tengo descargada, entonces aquí lo que voy a hacer es este, ejecutar un comandito que está aquí en la, bueno, primero vamos a analizar este directorio. Tenemos un directorio aquí que se llama bin, ahí están todos los ejecutables de, de este, de Neo4j, entonces le doy punto diagonal bin, y luego este, Neo4j, eh, guión admin, import, este, le doy import, ajá, ajá, ah, perdón, perdón, es load el parámetro, ajá, y luego le doy from, que es donde tengo almacenado el, el archivo de, de volcado, ¿no? En este caso yo lo tengo en un directorio que es este, users, este, mtorres, y luego se llama, eh, posegrafo, me parece, posegrafo.org, ahí está, y luego le vamos a decir en qué base de datos o en qué grafo, este, lo queremos, este, restaurar, que en este caso se llama igual que en el readme, que se llama graph.db, eh, y luego le agregamos el parámetro force, listo, una vez que tenemos esto le damos enter, y, ah, perdón, perdón, sí, tienes razón, Fernanda, me faltó un igual aquí, me faltó un igual, listo, a ver, a ver, pues creo que me faltó, me faltó un parámetro, perdón, 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 es que no encuentro el archivo, pero lo que voy a hacer es buscarlo. Y bueno, es que lo que estamos haciendo ahorita es construir la base de datos en, perdón, en Neo4j, eso es lo que está haciendo Mario ahorita, y una vez que ya la construimos, que ya la tenemos ahí guardada, ya vamos a poder hacer consultas, así como si tuviéramos una base de datos de SQL, ¿no? La construyes y luego ya empiezas a hacer consultas, entonces eso es como lo que estamos haciendo ahorita. Y ya después de hacer las consultas, vamos a poder hacer también, este, tener ahí visualizaciones como la que, la que aparece ahí en el, en el, en el repositorio. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Por qué? Sí, pero aquí la tengo, nada más, déjame un segundo, porque no se... Entre tantos archivos que ya se crearon y así. Entonces ahorita con ese comando lo que estamos haciendo es restaurar la... Ah, perdón, perdón, es que me había equivocado en el nombre del archivo, pero ya, listo. Ah, no. ¿Hay algo aquí? ¿Qué? ¿No? ¿Qué te dice? ¿No hay algo to load that? ¿Puedo ponerlo en cuenta? Bueno, si quieren, lo que van respondiendo es algo. Sí. Vamos a decir algo, algo como de información general del Datatone, es, si es, si ya aplicado para llegar al Datatone, hemos estado confirmando estos días. Si se registraba del día de ayer, estamos confirmando el día de hoy. Recuerden, es el sábado, 7 de diciembre, en Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, está ahí por Miss Coac, está muy céntrico, está sencillo llegar, está por ahí el metro, creo que es San Antonio, este, está, está bien, muy bien, muy bien ubicado, y este, y bueno, pues sí, es el 7, aparte, porque sí es todo, todo el día. Entonces, como les decíamos, la idea es que, eh, se metan, como a los, a los datos antes de, del día. ¿Y qué otra cosa queremos agregar? Los equipos son máximo de 5 personas. Nosotros les recomendamos fuertemente de que hagan equipos multidisciplinarios, porque pueden tener más, más información y otras perspectivas de qué significan los datos que en algún economista, si hay algún politólogo, es decir, como qué significan algunas cosas dentro de las, dentro de las contrataciones, y más bien, como qué cosas podrían buscar que sean interesantes, o por dónde, por dónde moverse dentro de los datos. muy buen comentario, Luis, porque, bueno, digo, este, este webinar obviamente fue como más, este, técnico, se orientaba totalmente a los, a los datos, pero, este, pues, justo por ahí preguntaba, ¿no?, como qué tipo de cosas vamos a analizar, o sea, dónde se va, se va a orientar el análisis, el ejercicio, justo por eso queremos que sean equipos multidisciplinarios, porque obviamente hay gente que es súper buena con la, con la tecnología, con los datos, pero, pues, le falta como más todo este contexto económico, político, y por eso queremos que se hagan equipos de esta manera. La verdad es que el año pasado funcionó muy bien, porque cada uno, este, aporta como las skills a la mesa, entonces, le recomendamos muchísimo que por supuesto sí haya programadores y científicos de datos, pero también que haya gente de otros perfiles para que sea mucho más rico el ejercicio. Entonces, sí, bueno, perdón, perdón por la tardanza, pero ya, ya funcionó, o sea, lo único que hice fue aquí en este, en la aplicación, detuve la base de datos y la volví a arrancar y luego la volví a detener y bueno, ya funcionó el bendito comando, ¿no? Este, bueno, como ven aquí ya ejecuté, pues, la carga del archivo este que les pusimos, el ocgraph.dump y ahora si nos vamos a esta parte del Neo4j desktop, le picamos aquí en donde dice Open Browser y bueno, antes de eso le damos otra vez a arrancar a la base de datos para que podamos hacer este, ya consultas a lo que acabamos de restaurar. Sí, sí, listo, listo, pues este, este es el, el, el browser, ¿no? Este, aquí podemos hacer consultas a la base de datos, este, les voy a enseñar a contar y a, y pues a, a, a plotear aquí algunos este, grafos. Miren, por ejemplo, para contar el número de registros que acabamos de, de, de insertar. Como les comentábamos al principio tenemos diferentes tipos de, de nodos o, o vértices. Son este, pues en principio son tres que son este proceso de contratación, el comprador y, y pues este, participante, ¿no? Que el participante puede ser un este, un tenderer o un supplier, por ejemplo. Si queremos este, contar cuántos procesos de contratación insertamos en la base de datos, le damos aquí match, este, n, pues es una etiqueta, una variable, perdón, y cp, pues es una etiqueta que, que permite identificar a todos los nodos que son este proceso de contratación en esta base de grafos. entonces ahora le ponemos return, este, count, n, ¿no? Y ahí, ¿qué, qué vamos a obtener? Pues el conteo de todos los procesos de contratación que tenemos almacenados en la base de datos. Y ya nos dice que tenemos más de 364 mil. Ahí está. ¿Qué es lo mismo que nos había dado en Mongo? Sí, pues son un poquito menos por algunos, este, datos faltantes que, que bueno, para generar el grafo ya deje eso, pero bueno, no importa. Este, pero sí, o sea, básicamente es lo mismo. Luego, por ejemplo, si queremos contar, este, los participantes, cuántos parties tenemos en la base de datos, le cambiamos aquí el, el label, este, y ejecutamos de nuevo la consulta y aquí nos da un total de 90, más de 95 mil, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues ya si queremos ver una representación, este. Que los parties son los que se llaman los suppliers y los tenders, o sea, los que están participando en el proceso de contratación. Sí, si queremos ejecutar una consulta que nos traiga, pues ya una visualización de estos datos, vamos a hacer una consulta, pues un poco interesante que sería, pues así, ahorita se las explico. Retompa, limit, 5 mil. 5 mil. Bueno, les explico que ahí lo que estoy haciendo es una consulta limitando a 5 mil, este, resultados, pues de todas las relaciones genéricas que se puede encontrar, este, en la base de datos. Y aquí como, como resultado, pues nos va a entregar, este, pues un grafo como el que vimos en el, en la imagen del repositorio que les mostramos hace un ratito, el de los datos. Ahorita se los voy a mostrar. Sí, y algo, bueno, mientras se genera, que también es importante es que sepan que ese día va a haber mentores, que vamos a ser personas que los vamos a estar, este, apoyando para las dudas que puedan tener, ¿no? Entonces siempre va a haber alguien que, que les va a poder, este, echarlo a mano ahí, explicar, ayudar, ¿no? Entonces para que también, no, no sientan que los vamos a dejar ahí, este, diez horas y al final vamos a regresar, ¿no? No, vamos a ver, hay personas que los vamos a estar apoyando con cualquier duda que puedan tener. Listo, pues miren aquí, aquí tenemos ya la representación gráfica de la, del resultado de la consulta. Como podemos ver, pues hay varios, este, grafos dirigidos, este, donde las aristas tienen ciertas, este, tienen ciertos atributos, ¿no? Y pues también tienen algunas etiquetas, por ejemplo, en este caso, este, los, los puntitos que vemos, este, en color rojo, son los proveedores, los verdes son, este, los procesos de contratación y los cafés son, este, las instituciones compradoras. Por ejemplo, este fulano que tenemos aquí, Gabriel del Pozo, pues participó en un proceso de contratación que se llama Servicio de Jardinería. Ajá, este, y bueno, pues quien contrató ese servicio, pues el, el Instituto de Administración y Avaluos de Bienes Nacionales. Y, y bueno, por ejemplo, si le damos click a la, a la arista de algún, este, de alguna relación, pues vemos algunos datos extras, por ejemplo, en este caso, este, pues tenemos que los roles de, de ese participante, pues son, este, tender y supplier, es decir, este, concursó y, pues este, ganó como, como este, para, para la adjudicación de, de un cierto contrato, ¿no? Y, y bueno, pues aquí, en la parte de arriba podemos ver que hay, este, algunos datos interesantes, por ejemplo, que tenemos, este, 138 parties, este, 140 procesos de contratación y 22, este, compradores, ¿no? Sí, sí, y bueno, pues este, este es como un, un muy buen ejercicio, ya para tener visualizaciones, eh, vemos como dos, dos líneas de, de trabajo para, para el latatón, uno es que se vayan, como por esta línea de, analizar este grafo que ya se generó, que ya, o sea, eso es lo que estuvimos haciendo, viendo cómo se generaba, y digamos, una vez que ya tenemos, eh, el grafo, ven que ya podemos hacer consultas, bueno, o sea, lo que se buscaría, como en esta línea de trabajo en el latón es, bueno, qué, qué puedo encontrar, ¿no? O sea, ya tenemos los datos, ya tenemos los, los grafos, ahora sí, eh, subirnos un poquito, ¿no? Allá la parte de análisis de grafos, o sea, hay un chorro de, de algoritmos de, de teoría de grafos, de consultas, de tipos de consultas que se pueden hacer, entonces, como que sería enfocar todo el, todo el día a hacer, eh, algoritmos, ¿no? Este, sobre estos, estos grafos que nos puedan dar, como que estas relaciones interesantes que estamos, eh, buscando en términos de personas, en términos de recursos concentrados, eh, ya se irá como definiendo, o sea, así que, como que esto no es así una receta de cocina, ¿no? Es como ir analizando los datos, viendo qué, qué falta, pero bueno, con este grafo que ya se generó, ya se puede trabajar sobre la parte de, de análisis, ¿no? De grafos tal cual. Y la otra segunda línea de trabajo, que era la que, la que platicábamos, Mario y yo, es, si no se quieren ir sobre, sobre analizar lo que ya, el grafo que ya construimos, pueden ustedes también construir otro, otro grafo, ¿no? Si ven que hay otras variables que también son interesantes para el análisis, eh, pues también sería, dedicar, dedicar un, un tiempo para construir este, este nuevo grafo, y bueno, eh, si les da el tiempo como hacer algún análisis ahí interesante, entonces sería como estas dos líneas de trabajo, analizar, el análisis sobre lo que, el grafo que ya generamos nosotros, y el otro es crear otro grafo, y si es posible también, eh, hacer algo de, de, de analítica sobre este nuevo grafo. Entonces, eh, pues no sé, no sé si haya por ahí, ¿quieres, quieres agregar algo más? Este, no, pues por mí también sería todo. Ok, por mí también sería todo, no sé si hay alguna, algunas preguntas, Luis, que podemos contestar. Sí, tenemos unas dudas de, ¿qué horario tiene el evento para calcular los tiempos de vuelos? Eh, comenzamos a partir de las nueve de la mañana, y acabamos como a las siete, siete y ocho, pero, ah, algo considerar es que si son ganadores del Datatone, la premiación es el día lunes nueve de diciembre, durante la celebración del Día Internacional contra la Lucha contra la Corrupción, que va a ser en el Centro Cultural Los Pinos, entonces les pediríamos que si son ganadores, se quedaron, porque ahí les entregamos los premios, de hecho, entonces, para que lo consiga, hace lunes les entregamos los premios. aquí misma, alguna pregunta que siempre nos hacen es, ¿hay premios? Sí, si hay premios. Muy padres. Están padres, el sábado los vamos a mostrar el día que lleguen. Y aquí también otra pregunta que nos hacen es, todo lo que hagan dentro del Datatone, es de ustedes, o sea, nada, ni el equipo de la plataforma de la Lucha Nacional, ni la Secretaría de la Lucha contra la Corrupción, planea quedarse con nada de lo que ustedes deciden, sino, simplemente es como explorar, y ver como, qué cosas salen interesantes, y que, en algunos casos, los puedan invitar a colaborar con ellos, de ser como que, oye, está muy tarde lo que estás haciendo, platiquemos, a ver cómo podemos integrarnos, tu proyecto, o colaborar juntos, ¿no? Exacto. Gracias. Juan Carlos nos pregunta, soy contador y auditor, pero no sé nada de programación, ¿no? Supongo que sí, se puede decir, justamente esas son las cosas de los perfiles que buscamos, que, si tienes un equipo con programadores, les vas a decir como, mira, por acá podemos buscar los datos, o por acá hay como cosas que seguramente hay como interesantes, o rascarles, y guiarlos en el camino, Sí, exacto, y como va a ser es, hay, y así como pasó el año pasado, o sea, hay personas que ya llegan con su equipo, o sea, que ya llegan, este, ya a trabajar juntos, lo que vamos a hacer al inicio es, ver quienes no tienen equipo, y esas personas las vamos a, obviamente, a poner un equipo con un perfil balanceado, ¿no? Entonces, este, no vamos a poner a puros abogados solos, ¿no? O sea, vamos a poner ahí un programador, un científico, o sea, vamos a tratar de hacer los equipos lo más multidisciplinarios que se puedan, entonces, sí, por supuesto, o sea, este, todos están, están invitados, y, y lo más importante es que tengan como este interés en las, en las compras públicas, y bueno, lo ideal, obviamente, es que se metan a la página, que sepan de qué van, o ya digo, estuvieron aquí en el webinar, como que ya más o menos sabemos a lo que, a lo que vamos, ¿no? Entonces, eso sería lo único. Ah, nos preguntan si hay estacionamiento, lo estamos confirmando, si hay estacionamiento gratuito, o hay que pagar algo durante el día, nos esperamos estos días para confirmarles, cómo es la onda del estacionamiento. Exacto, igual también, como les decía, pueden llegar muy fácil en Metro Square. Ya nos pregunta Paulina, en esta base de datos, solo podemos ver los participantes que ganaron los contratos, o también podemos encontrar contra quién concursaron en el caso de invitación a tres. Este, bueno, en este caso me parece que solamente están los que ganaron. Ese es un tema, pues, más como de los, bueno, ahora de la Secretaría de Hacienda, que es quien produce este dataset. Este, bueno, ellos, este, pues, lo han estado mejorando, pues, esperemos que en un futuro, pues, ya también, este, liberen toda esa información. La verdad es que, este, pues, es muy importante también tener, o sea, tanto los que ganaron como los que no ganaron, pero que este, compitieron, ¿no?, en las diferentes, este, contrataciones. Luego nos preguntan, perdón si ya lo contestaron, pero ¿cómo se liberarán los datos S3 y S2? Ah, pues, en el transcurso de esta semana, esperamos que, pues, mañana que ya esté. Perfecto. Y, nos pregunta Raúl. Se pueden meter igual a la plataforma, también si quieren ver de qué va, www.plataformadigital.org. Ahí van a ver los seis sistemas y ahí están el sistema 2 y el sistema 3, se pueden meter ahí y pueden ver como de qué van estos datos, pero, luego nos pregunta Raúl, ¿a qué tipo de personas les será útil ese tipo de herramientas? ¿Quiénes serán los usuarios finales? Imagínate como de, y pongo como, ¿qué es lo que están buscando que desarrollen los equipos durante el Datatone? Si son cosas para usuarios finales, son como herramientas internas, visualizaciones, más o menos como? Pues, fíjate que tenemos un, 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 un rango de usuarios bastante amplio, porque la plataforma digital nacional, pues, es una herramienta que va a tener, este, pues, tanto acceso, el público en general va a tener acceso, va a poder consultar datos, este, ver visualizaciones, etcétera, etcétera, pero también van a tener acceso los servidores públicos en el, este, ejercicio de sus atribuciones. Entonces, este, pues, vamos a tener usuarios muy básicos y también usuarios, este, sofisticados que sí pudieran, este, necesitar cosas ya análisis más avanzados. Perfecto. Luego dice, ¿viene información sobre las, perdón, ¿viene información sobre ampliaciones en el alcance del contrato inicial? Pues, la verdad es que no, no hemos realizado detalle, el dato de, ese dato en el dataset, pero seguramente sí viene, porque viene una sección de contratos y ahí viene una, viene, ahí, bueno, en el estándar, ajá, exactamente, en el, en el, este, estándar de datos viene una sección que se llama amendments, amendments, que sí, que son las, este, modificaciones, ¿no? En plazo y en monto, por decir. Saludos desde Guadalajara, Fai Carlos. pueden hacer igual un grafo con esas, esas modificaciones, pero sí, 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 contemplar esa variable en el estándar. Para, nada más este, pues reafirmando lo que decía Fernanda hace ratito, o sea, este grafo nada más lo hicimos como un ejercicio para mostrarles, este, más o menos como que lo que se puede hacer con este dataset de contrataciones abiertas y que, pues es sencillo, ¿no? Y que durante el datatón ustedes pueden hacer cosas mucho más, este, sofisticadas y, pues que nos ayuden a, a detectar la corrupción, ¿no? Sí, como por ahí meter la, la parte de los montos, o sea, hay, hay muchas variables todavía que se pueden, eh, agregar. Perfecto. Si alguien tiene otra duda, estamos como un par de minutos de cerrar y, si no, si quieren comentar algo más, como decir en un minuto o algo. Pues, no, nada, nada más que, que, pues que vengan, que participen. La verdad es que va a estar, eh, bien padre. Tenemos, eh, mentores y jueces que también tienen mucha experiencia en esta parte de las compras públicas, entonces, eh, pues que se animen a venir, vamos a tener, pues los premios, la, la comida y, bueno, creo que más allá de eso también es como un compromiso como, eh, como individual, ¿no? También de, pues de estar como en esta, en esta lucha, ¿no? Que, que todos, este, tenemos, ¿no? ¿no?